A ver, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a hacer una misión de esas? Sí, donde tú digas. Misión perseguidores. Coge el tornado. Coge el tornado. Vamos para allá. Está en movimiento, así que... Vale, ya me subo a tu coche. Ya estoy. Vale, pues tú ve marcando dónde está yendo, ¿vale? Yo voy... Voy yendo para allá, a donde me vayas señalando en el mapa. Es que se está moviendo y hay que coger el tornado. Claro. ¿Solo vidas de equipo, uno? Sí. Nos matan una vez y ya la hemos jodido. ¿Y qué es el tornado? ¿Qué es un tornado? No sé, será un coche o algo. Claro, yo no veo aquí nada climático. A ver, ¿qué plan hacemos? ¿Dispararle y cogernos el coche? ¿O le cortamos el paso y tú te bajas y lo coges? No sé. ¿Tú que tienes más experiencia? ¿Cómo va? Puff, yo qué sé. Hombre, la experiencia es que si la asustamos es que se pira del cabrón. Hombre, podemos encerrarle con los dos coches. También. Sí, yo me cojo uno. Lo que pasa es que puede dar marcha atrás y pirarse. Bueno, a ver. A ver, está por ahí, mira, está ahí ya. A ver, qué hace. A ver, a ver. Es ese amarillo. Sí. A ver, no vamos a alertarlo todavía. Vale, voy a pararme enfrente aquí. ¿Y ahora? ¿Qué cabrón? ¿Está esquivado? Sí. Pero no se ha percatado nuestra presencia. Todavía no sabe que le seguimos. ¿Qué hacemos? Vale, te pongo delante y tú le matas, ¿vale? Y luego lo robamos. ¿Me pones delante? Sí, me pongo aquí. Uf. Vale, bájate y mátale. Mátale, mátale. Ahí, venga. Súbete, súbete. Súbete. Vamos. Ostris, que vienen. Sí, sí, vamos, vamos. Dale, dale. ¿Qué? Que me matan. Dale, caña al mono. Dale, caña al mono. Joder. Dale, dale. Huye, huye. Mete a lo amarillo. Espérate. Madre mía, tú. Todos los que vienen. Voy disparando, voy disparando yo. Venga, dale. ¡Oh! ¡Me cago en él! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero si es que tengo la vida roja. Da igual, da igual. Te protejo mientras. Estoy disparando, estoy disparando. Me están dando. No pasará, no pasará. ¿Y tenemos que llegar ahí o qué? Sí. A lo amarillo. Ya no nos siguen, creo. Es que hay que entregar el coche este. ¡Oh! Ahí, ahí. Mételo ahí. Servin, sí, ¿no? Sí. Hay que hacer dos pasillos. Servin, sí. Servin, sí. Servin, sí. Es una de las que ponía. Tres modos de ganar pasta rápidamente. Asaltar, Simeón y vender vehículos. También se puede vender. ¡Simón! 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 ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Simón! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Simón! ¡Simón! ¡Ve a un cajero para ingresar tu pasta! Sí. Si se puede hacer por internet. Sí. Ya antes iba al cajero ahí todo nervioso por si me mataban, pero se puede hacer por el teléfono. ¡Eh! ¡Simón! ¡Me está llamando Simón! ¡Simón! Dale, dale a cogerlo. Soy tu tío Simón. ¡Simón! Sí, ya sé que no somos familia. Soy tu tío Simón. ¿Pero qué quiere ahora este? Yo qué sé. Te estará contando ahí su vida o algo. Joder, pues sí. A ver, ¿dónde estás? ¿Estás aquí al lado? ¡Míralo! ¡Hola! Ah, sí. Servicing pone. Servicing. 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 Ha ha. Ha ha. Ha ha. Gracias por ver el video.